Hola, bienvenidos. Hoy nuestro invitado es Roberto Dondesh. Él es el director general para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Y también fue el jefe de la diplomacia mexicana que estuvo allí en Nueva York negociando la Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda que llamamos 2030. Y fue un momento emocionante de la aprobación de la Agenda donde México trabajó muy fuerte. Bueno, Roberto Dondesh, bienvenido a Sino México y gracias por acudir a nuestra invitación. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes como siempre. El gusto es nuestro. A ver, para empezar me gustaría preguntar ¿Cuál es el papel de México en esta Agenda de Desarrollo? ¿Lo que quiere México? México ve en esta Agenda de Desarrollo un cambio de paradigma internacional. Estamos pasando de una lógica donde el desarrollo se basaba en el quehacer de los gobiernos a una nueva etapa donde lo que importa es el desarrollo de la persona. Esto, que suena muy bonito, no es menor. Es grande, involucra un cambio en el pensamiento de la comunidad internacional. Por eso pasamos de los ODMs, Objetivos de Desarrollo del Milenio, basados para los países menos desarrollados. A una nueva agenda mucho más amplia, que está enfocada a todos los países. Es universal. Y esto es bien importante. Y más importante aún, es que entendemos por primera vez que no podemos hablar de un desarrollo económico y social desligado del ámbito medioambiental. Tenemos que buscar de hoy en día hacia adelante que todo desarrollo sea sustentable. No podemos seguir con visiones de desarrollo que vayan en contra del bienestar en nuestro planeta, porque el planeta no da si seguimos en esa lógica. Y usted estuvo todo el tiempo en este proceso, ¿no? ¿Qué llevó México a esta negociación hasta el camino que llegó a la adopción de la Agenda Ali en agosto en Nueva York? México fue un país muy activo dentro del proceso. Y tuvimos varios temas que México impulsó. Primero que nada, un tema muy importante para México y para la región latinoamericana, que es la inclusión social. Este es un tema que si bien en un principio algunos países nos decían es que ese es un tema de países de renta media y no necesariamente universal, a nosotros nos parece que es sumamente universal. La inclusión social es un reto en todo estado en el mundo, desde los más pobres hasta los más desarrollados. Y es uno de los impedimentos o retos para el desarrollo que son más difíciles de atender. Este es uno de los temas que llevó. También llevamos el tema de la migración. México establecía dentro de su plataforma que se respetara y se entendiera el aspecto positivo que los migrantes dan al desarrollo. Y entender que si esta agenda es una agenda basada en el bienestar del individuo, quiere decir que también se debe de aplicar a los migrantes más allá de su estatus migratorio. El tema de género fue un tema de suma importancia también para México, que teníamos que asegurarnos quedara bien plasmado. Y un tema bien importante, entre otros, que es el de la multidimensionalidad de la pobreza. En México medimos la pobreza con un carácter multidimensional. Y eso es lo que hemos aprendido a través del tiempo, que no solamente es el ingreso per cápita, sino las carencias que pueda tener la persona. Esto quedó muy bien reflejado en la meta 1.2 de la agenda y muy bien reflejado también en la declaración política que va a ser adoptada por los jefes de Estado. Gracias, Roberto Dondesh. Usted ha mencionado un tema muy importante, que es el de la inclusión. Y Latinoamérica, desafortunadamente, es una región donde hay mucha desigualdad social todavía. Y México tiene un reto, así como otros países también, que es combatir la pobreza. Segundo dados de la Cepal, que se basa en informaciones de estadísticas de la Coneval, el país logró reducir de un 53% para 52% la tasa de pobreza entre 1992 hasta 2012, que son 20 años. Es decir, ¿cómo México va ahora a lograr reducir la pobreza con esta nueva agenda de desarrollo? Esta agenda nos va a ayudar en muchos sentidos. Es una agenda que nos queda muy bien. Tenemos que atender los temas en la agenda, los 16 objetivos sustantivos. Por supuesto, el 17 es de medios de implementación, pero los 16 sustantivos. Y tenemos que entender dos cosas. Uno es reducción de la pobreza extrema, pero otro es reducción de la pobreza multidimensional. El gobierno últimamente se ha enfocado a la reducción de la pobreza multidimensional. Y sí ha habido avances. Por ejemplo, bajan los números de gente que no tiene servicio al sistema de salud. Baja el número de gente que no tiene pisos en sus casas. Baja el número de gente que no tiene acceso al agua. Los programas gubernamentales han estado enfocados a esta parte. Y los resultados están ahí. Pero también estamos en un ámbito internacional con crisis financieras importantes. Donde las economías siguen resintiendo los efectos de esta gran crisis que hemos tenido. Y tenemos que encontrar la manera de salir adelante. Un país de media renta alta, pero renta media. Pero muy cierto, nuestro gran problema es la inclusión. Es cómo logramos que todos tengan acceso a eso que se tiene. Si no lo logramos, no solamente no vamos a cumplir los aspectos humanitarios del desarrollo, que son sumamente importantes. Sino que no vamos a crear los mercados internos tampoco para pasar de lo que se ha denominado esta trampa de la renta media. Entonces, tenemos que lograr esta creación, este entendimiento que el desarrollo es para el bienestar de las personas. Que bien se ha entendido en los programas de gobierno, pero también es bien importante este punto. La agenda de desarrollo no se cumple en ningún lugar del mundo únicamente con las acciones del gobierno. Se requiere la participación directa de la sociedad. Sociedad civil organizada, sector privado, organismos internacionales, por supuesto. Sin todos estos va a ser imposible cumplir esta agenda, que es muy demandante. Es muy demandante. Es una agenda que ya no busca que cada país cumpla un porcentaje, no sé, digamos, de atención en cierto sentido, reducción de tasas. Sino que establece objetivos universales. Y ahora tenemos que ir todos juntos en lograr estas reducciones. Bueno, vamos ahora a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar de paz y seguridad. Donde México también tiene mucha participación en Naciones Unidas y ha trabajado muy duro en ese sentido también. Ya sabemos por el señor presidente Enrique Peña Nieto, que anunció allí en su discurso en la Asamblea General el año pasado, que México ya participa dando su colaboración a operaciones de mantenimiento de la paz, con cascos azules, en ayuda humanitaria. Y cuando vino la presidenta Michelle Bachelet de Chile, también fue anunciado que Chile va a unirse a México, a juntarse a México para hacer la capacitación de estos cascos azules. ¿Se puede esperar una ampliación de cascos azules en las operaciones con más cascos azules? México regresa a las operaciones de mantenimiento de la paz que había dejado de atender durante un tiempo, pero que no es algo que no habíamos hecho. Es decir, ya lo habíamos hecho en el pasado. Regresamos a las operaciones, una decisión del señor presidente y estamos ya comenzando el trabajo. Como todo proceso requiere también el entrenamiento de nuestro personal. Y hay que ir trabajando en las misiones poco a poco. Hay que entender bien dónde estamos, preparar a la gente. Queremos asegurarnos que nuestros efectivos militares marinos que participen en las operaciones de mantenimiento de la paz sean efectivos, lo hagan de la mejor manera. El interés de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina han sido enormes. Tenemos ya personal en Haití, tenemos ya personal en el Sahara Occidental. Y si la idea es poco a poco ir avanzando y poder seguir participando, incrementando, no hay prisa tampoco para hacerlo. Hay que hacerlo bien y se está haciendo bien, se está preparando a la gente, se está buscando a la gente que debe de estar. Es un proceso complicado y en ese sentido agradecemos y vemos muy bien la idea de ir de la mano con Chile, también con España, con otros países, muchos que nos han buscado y nos han ofrecido su apoyo para hacer esto. Y buscaremos seguir trabajando en estos temas. Pero ya habría un calendario, es decir, que se aumentaría un poquito en Haití o en Sahara Occidental o todavía no. Estamos viendo dónde sería el siguiente paso. Parte es verlo también con Naciones Unidas y tan solo tengamos ya claridad de dónde se requiere la participación de cascos azules mexicanos, pues será el anuncio en ese sentido. Roberto Dondesh, después de la Asamblea General, yo quisiera también preguntarle lo que más México va a llevar para este debate de los líderes internacionales ahí, que ya empieza en un par de días. Bueno, pues haremos un capié en la importancia de esta Agenda de Desarrollo, en la lógica de la agenda con los tres pilares, el social, el económico y el medioambiental. Tenemos que entender de nuevo el desarrollo sustentable con la base. Ya no podemos verlo de otra manera y eso es parte de lo que buscamos establecer. El compromiso de México por trabajar en estos temas, por seguir adelante y por apoyar a quienes podamos apoyar también en este camino. Y por supuesto está el tema del cambio climático, que seguiremos trabajando en miras a lograr un acuerdo jurídicamente vinculante que debe de estar listo ya a finales de año. Hemos trabajado de manera importante en ese tema también. Y este es nuestro próximo punto. En la realidad, México fue el primer país en desarrollo a presentar de forma voluntaria una propuesta de reducción de gases de efecto invernadero sin condición, un 22% fue. Y ya incluso envió su informe para esta conferencia de cambio climático que va a pasar en París, va a ocurrir en París en diciembre. ¿Qué espera México de esta conferencia y que va a llevar el país ya que tuvo esta iniciativa tan pionera? México considera que es sumamente importante lograr un acuerdo en París. Este es el proceso que comienza en Cancún, en la COP16, donde de cierta manera tomamos un tren de una negociación que se había salido de las vías en Copenhague. Y a nosotros nos toca en la COP16, en Cancún, entre todos los países, volver a componer el proceso. Un proceso que debe de culminar en París. Un proceso de suma importancia. Tenemos que empezar a actuar de manera coordinada ya. No quiere decir que no estemos actuando. Me parece que es impresionante ver cómo los países están empezando a actuar. Pero no tenemos mucho tiempo. Si queremos mantenernos por debajo de los dos grados centígrados de calentamiento global, tenemos que actuar ya. ¿Qué es lo que busca México? México busca establecer que todos tenemos que actuar para lograr este cometido. La Convención de Naciones Unidas se basa en una lógica que es muy cierta sobre las responsabilidades históricas de aquellos países ya desarrollados que en su momento contaminaron. Y que ellos tienen que tomar el primer paso en lograr la disminución de los gases de efecto invernadero. México concuerda absolutamente con esto. Pero también nos queda claro que ya no es suficiente con que ellos actúen. Todos tenemos que actuar. Y los países en desarrollo tenemos que encontrar la manera, con apoyo a los países desarrollados, pero tenemos que encontrar la manera de lograr nuestro desarrollo de una manera limpia. No tenemos que copiar guías de desarrollo que fueron ciertas a lo mejor en los 1800 o al principio de los 1900, donde si no se contaminaba no se podía crecer económicamente. Nos es claro que eso ya no es factible. México juega este papel en hablar sobre la ambición. Tenemos que lograr este acuerdo. México es un país al que el cambio climático le afecta mucho. Tenemos dos costos, Pacífico y Atlántico. Hace un par de años tuvimos dos huracanes simultáneos en cada una de nuestras costas. Es decir, vivimos el problema del cambio climático. Tenemos ciudades que son destrozadas por fenómenos meteorológicos. La reconstruimos y vuelven a ser sacudidas por estos fenómenos. Por eso México fue el primer país también en nuestros denominados INDCs en inglés, que es esta contribución que México hace en torno al tema de disminución de gas de efecto invernadero. También hablamos de la adaptación. Y ese es un tema bien importante. También hablamos, fuimos el primer país en también poner nuestro programa de género para cambio climático en nuestro INDC. Y fuimos también el primer país en establecer qué vamos a hacer con los gases de vida corta. Gases que para países en desarrollo son especialmente importantes. No solo porque afecta el cambio climático, sino porque afecta nuestra salud. Y a nosotros nos toca, en este caso me recae en mi persona, la facilitación en las negociaciones sobre el tema de ambición. Cómo vamos a hacer que todos los países hagamos cada vez más para lograr nuestro comienzo. Y no es solamente hablar de la ambición, pero tener acciones ambiciosas. Esto hace la diferencia. Y comprometidas y que se vayan incrementando. Esto es muy importante porque conforme la tecnología avance, los países vamos a poder hacer más por disminuir los gas de efecto invernadero. Estamos negociando un tratado de largo plazo. Un acuerdo. En fin, todo bajo esquema jurídico internacional, tratado, acuerdo, todo tiene la misma validez. Pero estamos acordando un nuevo acuerdo internacional, válgase la redundancia. Y tenemos que ver a lo largo del tiempo cómo vamos a ir incrementando las contribuciones que hace cada país. Porque a lo mejor hoy México se compromete a reducir en 22% sin apoyo internacional. Con apoyo podemos llegar a un 30%. Además, nos estamos comprometiendo a que en 2026 lleguemos a nuestro pico de emisiones. Y se diferencie desde ese punto las emisiones de gases del crecimiento económico. Esto es algo muy avanzado. Solo dos países en desarrollo hemos dicho cuándo vamos a llegar al punto de difurcación entre la emisión de nuevos gases y el desarrollo. ¿Quién es México y China? Y China. Muy bien. Bueno, Roberto Dondesh, me ha encantado su visita aquí a Seno México. Muchas gracias. ¿Y algo más que a usted le gustaría decir en esta entrevista? Bueno, primero que nada agradecer mucho. Me parece que un tema que no tocamos en la agenda de desarrollo y es bien importante es el Objetivo 16. Es el Objetivo 16 que crea el ambiente propicio para el desarrollo, que habla del Estado de Derecho, que habla de la transparencia, que habla del buen gobierno. Esos son temas bien importantes que ahora ya vemos incluidos en la agenda de desarrollo. Y lo dejamos para una próxima entrevista aquí en Seno México. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.